y hay unos que cogen y por ejemplo te manipulan o para quitarte cosas pero ellos no saben que pueden hacer realmente la palabra de ellos viviendo dentro de ti pero yo si sé cualquier persona que me escuche hablar así sea un segundo es como que si algo mío ya está viviendo dentro de él y mis palabras son vivas yo soy un gran maestro sabio yo tengo el rango de papá de las palabras así comprende pero como te explico papá de las palabras que voy a usar en este mundo es decir las palabras que yo voy a usar en este mundo me obedecen si entiende así es entonces no se pongan a creer tonterías que es por la economía que es por el gas que es que es por el territorio que es por no no crean eso es algo que está mucho más allá mucho más allá que usted mucho más allá mucho más allá que usted por eso a mí me envían es a que a que yo voy simplemente hablaré yo simplemente hablaré lo que estoy haciendo pues ya llevo como 2300 vídeos yo simplemente hablaré no me pueden callar porque porque si no quieren que hable en lengua humana yo hablo de un poco forma ahorita estoy hablando bastante lo que es la codificación no es no es lengua para espíritu no es lengua para ángel no es lengua para muertos no es lengua para para seres elevados no son estoy hablando lengua humana estoy hablando lengua humana pero codificada para que tú pongas escriba todo lo que yo digo y lo saques ahí de esa manera el software no me bloquea los mensajes mensajes ajá de esa manera el software la máquina no me no me no me no me bloquea los mensajes porque hasta una imagen que uno ponga mal ya te ya 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 te bloquean el vídeo pero no crean mis hijos no crean que es por eso no no crean la mente la mente está cambiando de lugar se van a van a desbaratarse muchas cosas se van a desarmar muchas cosas que van a ser armada en otra parte la mente sabe mucho sabe hasta cuándo puede estar en un lugar y después y de ahí tiene que irse a otro y de ahí tiene que irse a otro la mente se mueve comprende entonces todo eso es un show todo eso es un show en realidad no tengan miedo porque mira mira es que yo no entiendo jamás voy a entender eso tenerle miedo a la muerte es como que si tú le tuvieras miedo irte a bañar ir a comer ir a orinar ir a hacer popó porque es algo que ni le iba a pasar pues yo no sé yo de ustedes le tendría miedo terror a ser un imbécil a eso yo le tendría miedo claro para ser un imbécil a ser alguien alguien que bueno lo que está pasando ya es algo grande ya es algo grande algo global que la mente se está moviendo del lugar cuando la mente se vuelve se vuelve del lugar vuelvo y te repito va a haber mucha destrucción muchísima destrucción muchísima destrucción y pero después de esa destrucción la mente vuelve a ser su casa y se vuelve a normalizar todo así es como sucede la mente para navegar necesita ríos 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 no te digo ríos de qué para que no le hagan nada a mi videito ríos 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 esa es la verdad hijo esa es la verdad van a dejar de ser muchas células que le tocó ser células pero el cerebro y la mente van a seguir el cerebro y la mente van a seguir y la mente y el cerebro se van a posesionar en otro lugar quizás no alcances a verlo tú quizás no alcance a ver todo esto todo esto que está pasando no alcance a ver tus hijos pero tus nietos si alcanzan a verlo tus nietos alcanzaron